Hemos reunido a un grupo de jóvenes entusiastas por el deporte para ver qué tal le va en este reto 400 metros Vaya. Si lo piensas bien, en la carrera de la vida te verás enfrentando muchas veces obstáculos que bloquearán tu camino. Por un lado, algunas personas procuran evitar los obstáculos y buscan rutas alternas en vez de enfrentarlos. Sin embargo, los campeones ven oportunidades en cada obstáculo y entienden que cada tropiezo tiene un propósito. Y en vez de ser evitados, deben ser atacados de frente y utilizados como herramientas para el crecimiento y la superación personal. El fuego tiembla el acero.